Radamel Falcao quiere jugar en la Liga MX. El Tigre es uno de los nombres que suenan cada seis meses para venir a nuestro país y una vez más su nombre ha sido puesto como uno de los principales refuerzos para la próxima temporada. El Diario Record asegura que es el futbolista colombiano el que tiene ganas de jugar en nuestro fútbol y aunque no reporta negociaciones con ninguno de los clubes, Falcao ha pedido a su entorno que le busquen equipo, que lo ofrezcan, pues prefiere México antes que la MLS. Al Tigre se le acaba el contrato con el Rayo Vallecano al terminar la temporada, por lo que será jugador libre y el club que lo quiera solamente tendrá que pagarle su salario. Ojo, Falcao ya tiene 38 años, aunque sabemos que calidad todavía tiene. ¿Cómo ven? ¿Crees que sí venga o se mantiene como el rumor que se repite cada seis meses? Recuerden suscribirse a este canal para que no se pierdan todos nuestros videos. Hagamos ahora una pausa en la Liga MX y vámonos hasta Europa, específicamente a España, en donde la información con Rafael Márquez y el Barcelona cambia día con día. Ya saben que la situación que vive el equipo culé no da para otra cosa. Ahora, medios de Cataluña dicen que Xavi va a reunirse con la directiva del equipo y ahora no es imposible pensar en que se quede como entrenador para la próxima temporada. Ya ven que ya había dicho que se va. Eso obviamente afecta a nuestro Rafita, pues si Xavi no se queda, él sería el nuevo entrenador del primer equipo, algo que no es poca cosa. Pues según esta nueva información, todo puede cambiar y depende de si Xavi Hernández decide quedarse, algo que ya se había descartado. Lo bueno es que el candidato número uno para tomar su lugar sigue siendo el mexicano. Javier Mascherano, exjugador culé, estuvo en México y esto dijo sobre el Kaiser como posible entrenador del Barça. La verdad que Rafa ha sido un jugador muy importante en el Barcelona, está trabajando ahí en el club. No sé cómo trabaja porque no lo he visto nunca trabajar, no lo he tenido, pero bueno, si lo terminan eligiendo seguramente porque le ven cualidades para ser el entrenador del primer equipo del Barça. Hola cracks, ¿cómo les va? Me da mucho gusto saludarles para hablar de las tres acciones más polémicas del partido entre Pumas y América. La primera se dio al minuto 17 cuando se marcó correctamente penal para América por un empujón de Alfonso Monroy sobre Alejandro Sendejas. Una tarjeta roja aplicaba reglamentariamente al haber un empujón en una ocasión manifiesta de gol, pero al existir el contexto de disputa, el color de la tarjeta para el jugador de Pumas quedaba a criterio del silbante. La segunda se dio al minuto 42 cuando Piero Quispe realizó una fuerte entrada sobre Igor Lichnovsky. Aunque es cierto que contactó el balón, el jugador de Pumas debió ver la tarjeta roja por realizar un juego brusco grave en el que puso en riesgo la integridad física de su oponente por medio de un contacto de lleno con los tachones. Aunque revisó la jugada a Fernando Guerrero, solo amonestó. Y la tercera ocurrió al minuto 91 cuando Brian Rodríguez fue correctamente expulsado por agredir sin balón a César el Chino Huerta, en lo que se traduce como una conducta violenta. El jugador de Pumas fue bien amonestado por provocar a su rival, en lo que se traduce como una conducta antideportiva. Recuerden que los análisis arbitrales de estas y muchas más acciones los pueden encontrar en mis distintas redes sociales, así que los invito a seguirme también por allá. ¡Fuerte abrazo cracks! ¡Que tengan una excelente semana! Cracks, Chicharito sigue en duda. Llevan dos partidos seguidos que el delantero y principal refuerzo de Chivas se pierde por molestias musculares. Y pues su presencia para el siguiente juego también es duda. De acuerdo con Fox Sports, el delantero mexicano sigue trabajando por separado del plantel, precisamente porque no se ha recuperado y está prácticamente descartado que sea titular en el último partido de la temporada, que es precisamente contra el Atlas. Lo mejor que puede pasar es que Javier Hernández vaya a la banca para el clásico tapatío. Recuerden que ahí es cuando Chivas, bueno además de el orgullo, se juega la posibilidad de entrar de manera directa a los cuartos de final. A ver cracks, ¿qué calificación le ponen a la temporada de regreso de Chicharito? Los leemos en los comentarios. Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. El Diario Record dice que hay directivos de América molestos con la trisecta. El podcast de Eliechnovsky, Kevin, Layun y a veces Brian Rodríguez. Tigres y Tigres Femenil estrenarán uniformes en la última jornada. Adidas creó kits especiales para ambos equipos con motivo del Día de la Tierra. Santiago Jiménez y Alfredo Jernot festejaron con su afición el título de copa que consiguieron este domingo. Es la decinocuarta vez que ganan este trofeo. Aitor Karanka, ex auxiliar de José Mourinho en el Real Madrid, reveló que pudo dirigir en México. Me he entrevistado con algún equipo, todavía tengo magnífica relación con Santos Laguna, dijo el entrenador español. El mayor que de Javier Aguirre perdió 2 por 1 contra el Sevilla. Tiembla el Vasco, pues su ventaja sobre la zona de descenso es de solamente 6 puntos. Esto fue todo por hoy cracks, recuerden dejarle su like al video, compartirlo y comentar. También vayan a seguir todas nuestras redes sociales y vayan a suscribirse a todos los canales de la familia de cracks. Yo soy Iraiz y nos vemos muy muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!